Hace cuatro años empezamos a escribir una nueva página de la cultura, el patrimonio y el turismo en la ciudad de Barranquilla. Una historia que día a día escribimos juntos para convertirnos en la gran capital cultural de Colombia. Desde aquí, el edificio de la antigua Intendencia Fluvial, a orillas del Magdalena, todos somos protagonistas en la transformación de Barranquilla. La ciudad que se ilumina por la inclusión, la tolerancia, el orgullo patrio y el bienestar de todos. Juntos trabajamos 24-7 por un nuevo amanecer para la cultura. Barranquilla se transforma con su corredor cultural. Se abre una nueva página para los sueños de miles de niños jóvenes, la semilla del arte y la esperanza del mañana. Chicos, les voy a contar una historia bien bacana de Barranquilla. Esta es la historia de una ciudad que se convirtió en el paraíso de la cultura. Aquí vuelan mariposas amarillas, se siente la magia de Macondo y las nuevas generaciones como ustedes, de lectores y escritores, descubren el mundo con puntos de intercambio de lectura en los parques. Por donde se asomen está la huella del Nobel. Su realismo mágico se mantiene vivo en el Museo del Caribe, un espacio para disfrutar de la historia y las tradiciones de nuestra región. Más de 50.000 visitantes han llegado a este símbolo cultural en los Jueves de Museo. La nueva sede del Museo de Arte Moderno también escribirá su capítulo en el escenario cultural. Un sueño, un museo, un compromiso para sacar adelante en la segunda fase de esta obra. Soñamos con los ojos abiertos y somos testigos de la gran galería a cielo abierto en el Parque Vial de las 50. La ruta Quillard ha sido el encuentro del barranquillero con el arte. Son más de 5.000 metros de espacio público intervenidos con obras maravillosas. Aquí la creatividad, el color, el baile, la música y la bacanería no tiene límites. Nuestra área de desarrollo naranja, la más grande del país, también contará con su centro de formación de industrias creativas, que recibirá a miles de jóvenes apasionados en disciplinas artísticas como la danza, la fotografía, pintura y maquillaje. Sus talentos son el motor de nuestra economía creativa, que también tiene su semillero en las más de 135 casas digitales de cultura que benefician a 25.000 niños y adolescentes en las 5 localidades de nuestra capital de vida. Y hablando de patrimonios, la fiesta más grande de Colombia también tendrá su sitio de honor en el barrio abajo. El Museo del Carnaval, un nuevo hito cultural en la ciudad de Barranquilla para el mundo, preservará la memoria de nuestra fiesta los 365 días del año con una oferta de lujo entre música, disfraces, comparsa y pura tradición. Porque nació frente al alba y el sitio de la brisa, como lo describió Meira del Mar, en Barranquilla también corren vientos con olor a naranja y ella mira de frente al futuro de las artes. Nuestra fábrica de cultura, que se convertirá en escenario para la formación de más de 25.000 artistas en toda la región Caribe. Aquí se cristalizarán los sueños de los estudiantes de la Escuela Distrital de Arte, donde hemos egresado a más de 2.000 técnicos laborales en los últimos tres años. Así se transforma la cultura de Barranquilla, una ciudad que ha forjado su presente y su futuro con creatividad, orgullo y alegría.